Tras conocerse los rumores de una pugna interna en el partido oficial por la candidatura a la silla edilicia de la Perla de Oriente entre Miguel Pereira y Argúmedo Benítez, el alcalde migueleño expresó que será la comisión electoral del FMLN quien explique cómo va el proceso interno. El conocimiento que tengo es lo que he visto en los medios de comunicación, pero en los temas electorales internos, yo he dejado que sea el partido, la comisión electoral de mi partido, el FMLN, quien responda a ese tipo de preguntas. Yo estoy más concentrado en la agenda como alcalde, porque aunque yo sea precandidato no dejo de ser alcalde, entonces seguimos avanzando en esta agenda y será mi partido a través de la secretaria, Secretaría de Electoral, quien va a responder a ese tipo de escenarios porque desconozco en realidad cuál ha sido el mecanismo. Sin embargo, en escenarios democráticos, pues cualquiera es bienvenido a competir. Pereira manifestó que no le incomoda que existan otros precandidatos para alcaldes del FMLN en San Miguel y que es respetuoso de los criterios democráticos que mandata la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos, una vez que se crea, manda a cada partido político a crear un reglamento interno. Todos los precandidatos nos tenemos que someter a ese reglamento interno, ¿verdad? Y en el marco de ese proceso de reglamento interno, yo me he inscrito junto a mi planilla, ¿verdad?, en ese proceso y esperamos pues el escrutinio electoral interno y posteriormente al escrutinio electoral interno someternos a el escrutinio electoral externo que sería la ciudadanía. Además dijo que lidera los sondeos de opinión sobre su principal adversario, el exalcalde Will Salgado. Pero por supuesto que las encuestas nos favorecen. Ya la encuesta del Andrés Bello nos daba un 67% hace más o menos 7 meses. La última encuesta de la prensa gráfica nos da una muy buena evaluación como Miguel Pereira, pero también como FMLN, ¿verdad? Y es muestra de ello. O sea, esta es una obra que no solamente queda en discurso, sino que la puede tocar, la puede ver, la puede sentir la gente y la afición cuando venga. Y esta fue una promesa fallida de los adversarios políticos y que ahora lo hemos cumplido en apenas dos años de gestión municipal. Desde que se fundó como partido político a finales de 1992 el FMLN, no había ganado la alcaldía de San Miguel, la cual se encuentra entre las cinco comunas más importantes del país. Para 2018 buscarán un segundo periodo con Miguel Pereira, quien es hasta ahora el único precandidato de las internas.